qué tal amigos de autorodando hoy te traemos una nueva comparativa que creemos es muy importante para todos ustedes dada la llegada al continente latinoamericano de la nueva rad4 debemos destacar que estas dos suv que vamos a comparar el día de hoy son las más vendidas dentro del segmento c en los eeuu en este caso hablamos de la rad4 y la honda crp la rad4 teniendo el primer puesto y la crp obteniendo el segundo lugar dentro de las ventas en los eeuu la rad4 es un vehículo deportivo utilitario como ya habíamos hablado del segmento c producido por el fabricante japonés toyota motor corporation rad4 significa recreational activity vehicle for wheel drive o lo que es lo mismo vehículo recreativo tracción en las cuatro ruedas es quizás uno de los SUV pioneros por no decir el pionero dentro de los segmentos suv su primera versión se fabricó en 1994 y tuvo tanto éxito en japón que fue trasladado a eeuu y a europa otros fabricantes rápidamente entraron en ese nicho especialmente honda suzuki y nissan haciendo también muy comercial este segmento de las suv hablemos ahora un poco de la crp la crp también llega a su quinta generación su primer modelo fue lanzado en 1996 dos años después que se lanzará la rad4 es producido por el fabricante también japonés de automóviles honda abarca ya cinco generaciones y es un vehículo que cuenta con la máxima confiabilidad y gran calidad dentro de la lista de consumer report en los eeuu así que es bien interesante hoy conocer estos dos grandes competidores en el listado así que comencemos del lado izquierdo de sus pantallas podrán destacar todo lo relacionado con la rad4 así pues del lado derecho tendremos todas las unidades de medida de la honda crb podemos destacar que entre largo y ancho son exactamente del mismo tamaño teniendo así el largo 4.600 milímetros y en ancho mil 855 milímetros si vamos detallando más lo que tiene que ver con su alto distancia de ejes realmente la diferencia son pequeños milímetros hablamos en el caso del alto apenas una diferencia de 4 milímetros y en el caso de la distancia entre ejes solamente 2 milímetros demostrando así que toyota ha ido agrandando su vehículo rad4 para hacerlo más competitivo aún y mantener el liderazgo dado de que la crb era el vehículo más grande dentro del segmento si entramos en el aspecto del maletero podemos detallar que la toyota rad4 tiene 580 litros de capacidad y la crb mantiene un contundente 620 litros haciéndola mucho más amplia en términos generales estas dos suv se mantienen dentro de una medida muy similar y realmente el que busca comprar este tipo de vehículos ya no lo hará por dimensiones en los que es la motorización un detalle importante aquí se evaluaron los topes de gangas que llegan a Latinoamérica. Comencemos, ambos cuentan con cilindradas de 4 cilindros, su desplazamiento como ya lo mencionamos 2.5 litros para Radford y 1.5 turbo para la CR-V. En cuanto a caballajes debemos decir que la Radford tiene 204 caballos de potencia, en el caso de la CR-V 193 caballos, su torque es exactamente el mismo, 243 Nm. En cuanto a lo que es su transmisión, si bien la Radford tiene caja CBT, eso solo queda para la versión de entrada, las demás versiones poseen cajas automáticas de 8 velocidades, no así en el caso de la CR-V que si posee una transmisión CBT. Entrando ya a lo que es el Performance, debemos decir que la Radford tiene una velocidad máxima de 180 km por hora, la CR-V 200 km por hora. En cuanto a lo que tiene que ver su aceleración, la Radford acelera de 0 a 100 en 9.1 segundos y en el caso de la CR-V en 10 segundos. Hay que detallar que también en este recuadro son muy similares estas SUV. En cuanto al apartado de precios en pesos colombianos y de la garantía, debemos decir lo siguiente, el precio base o la versión de entrada para la Radford es de 109 millones 990 mil pesos, en el caso de la CR-V 107 millones 500 mil pesos. Si hablamos de la tope de gama que es la que estamos revisando, debemos decir que para la Radford es de 140 millones 100 mil pesos, en el caso de la CR-V es de 136 millones 500 mil pesos. Hablemos ahora en términos de dólares americanos, en cuanto a lo que es el precio base o de la versión de entrada, debemos decir que la Radford tiene un costo de 35 mil 480 dólares y la CR-V 34 mil 677 dólares. En cuanto al apartado de garantía, si bien ambos SUV son fabricados por marcas que se esmeran mucho en cuanto a la calidad, hay que destacar que Toyota cuenta con 5 años y 120 mil kilómetros, lo que ocurra primero en garantía. Y en el caso de la CR-V, al menos aquí en Colombia, solamente cuenta con 2 años o 100 mil kilómetros, también lo que ocurra primero. Hablemos ahora un poco de los consumos. Debemos decir que en ciudad, la Radford tiene un consumo de 9.3 kilómetros por litro. En el caso de la CR-V, 11.6 kilómetros por litro. En carretera, la Radford rinde 11.9 kilómetros por litro y la CR-V 16.1 kilómetros por litro. Si entramos al apartado de mixto, debemos decir que la Radford rinde 10.4 kilómetros por litro y en el caso de la CR-V 14.1 kilómetros por litro. Aquí se ve beneficiado la CR-V de un motor turbo en cuanto a optimización de consumo, dado de que al tener un menor cilindraje y una mayor potencia, en el caso de torque nominal, se favorece en cierta manera de esos consumos mucho más atractivos, quizás para una persona que busca no tener que pagar tanto en cuanto a combustible. Si entramos al apartado de seguridad, según Latin MCAT, ninguna de las dos camionetas han sido evaluadas hasta la fecha, pero si entramos un poquito más en detalle y nos vamos al Euro MCAT, debemos decir que la CR-V ya ha sido revisada y se destacó por poseer 5 estrellas en cuanto a conductor y ocupante adulto y en el caso de ocupante niño también contó con 5 estrellas. Lamentablemente, la Radford, por ser un vehículo tan nuevo, aún no ha sido testeado ni en Euro MCAT ni en Latin MCAT, pero si tomamos como referencia la generación anterior, debemos de destacar que debe estar algo similar en cuanto a seguridad. La generación anterior contaba con 5 estrellas para piloto y ocupante adulto y en el caso de niños ocupaba 4 estrellas, así que no esperamos nada menos en el caso de Toyota. Si entramos un poco a lo que son los detalles y el acabado, ya entrando a situaciones un poco más subjetivas que dependerán de cada uno, debemos decir que la CR-V se destaca por tener mayores acabados y un poco más de diseño en cuanto a lo que es su interior. No así la Radford, que generalmente Toyota se destaca más por fortaleza y robustez, haciéndola un vehículo un poco más hacia el todoterreno que hacia el lujo y el confort. Quizás en ese aspecto la CR-V se destaca un poco más, pero eso no le quita lo bailado a lo que es la Radford, porque hay que destacar que la marca Toyota se destaca significativamente por su alta durabilidad y fortaleza en cuanto a ensamble y robustez. Así que son dos SUV que como se ven en el mercado norteamericano mantienen el primer y segundo lugar y eso hace de que sean productos excepcionales que buscan los compradores de manera significativa. Recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete, de esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más vídeos para ti. Muchísimas gracias.